Música El barra y el lucha barca Una buena ¿Y de cuando te gusta esta Ñulense? A mi me gustaba Cuando nací A mi me gustaba A mi me gustaba Estaba en la recorrida ¿Y conocías a tus jugadores acá o no? Creo Que si ¿Y que jugadores te gustan? A mi me gustan El barra, el abarca El ¿Cómo se llamaba el otro buqueño? El olivar, el vacuñal Otra El Roja El Sepúlveda El Contreras El Reynoso El... El Espíritu El Espíritu Si Me vio haciendo una propuesta española de la camiseta Y esta es la Y esta es la Y cuando la vi igual Como te quedo así Ya subimos No, estaba feliz Que bien A la gente le gustó A la gente le gustó harto Harto me gusta Así que... Entraste en la competencia por la camiseta, viste? Yo Jajaja Y la sonrisa de la goma Jajaja Y yo Y yo cuando era chico Y tenía la camiseta del 2009 yo Si Pero ahora me quedo chica y tengo la del Y tengo la del 2015 Si? A verla Ah abajo Jajaja Si Esta buena Cómo va a terminar Nubes? Va a ganar o va a perder? Va a ganar ¿Cuánto va a ganar? 3-0 3-0 3-0? ¿Y quién va a ser loco? Va a ganar El Lushabarca Y el... Y el Bogueño Ah bien Bien ¿Qué es jugar de Ñuelense En el que más le gusta usted? Ehm... Varas ¿Por qué le gusta a Varas? Porque es el goleador ¿Te saco una foto? Jajaja ¿Me puedo poner en la foto con Jajito? ¿Cómo estáis? ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Ah? Muy bien ¿Así que hiciste una camiseta? Si A ver Muy bien Me parezco ¿Ah? Si ¿Nos sacamos una foto, no? Si Mira, allá Oye, ¿te quiero invitar? Si ¿Ah? Vamos al camarero, no? Si ¿Querís conmigo o no? Si Ya, vamos por ahí Vamos por ahí A mirar Aquí Ya, vamos Nin Son Tres Juntos Tres 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 ¿Cuál ¡Vaya! ¡Muy bien, de esta! ¡Que se vea la mierda! ¡Que se vea la mierda! ¡Mira, de este lado! ¡Muy bien, de este lado! ¿para qué? ¡Muy bien! ¡No, de esta, como veinticinad! ¡Gracias! 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 ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!